¿Qué onda gamer? ¿Cómo está? Les saluda Mr. Gaming Tech. Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día como todos los viernes les traemos un Naughty Gaming Man y vámonos ya con las primeras noticias. Vámonos con la primera noticia que es referente a lo que es Sony. Como todos sabemos en el i3 no presentaron ninguna novedad o mostraron algo que estaban trabajando sobre la nueva consola PlayStation 4, ni mucho menos un día de salida. Así que esta revista que se llama MCP House hizo una entrevista a los que trabajan en la compañía de Sony y le preguntaron directamente que por qué no habían hecho o dado ninguna información sobre lo que va a ser la nueva consola PlayStation 4 y lo que ellos dijeron fue que no tienen nada concreto que mostrar porque no tienen nada que supere demasiado a lo que es el PlayStation 3 y no van a mostrar nada mientras no tengan algo sumamente mejor. Así que hay que estar esperando. Supuestamente lo que ellos están pensando es que ellos van a tirar o mostrar imágenes sobre el PlayStation 4 en el i3 del próximo año del 2013. Así que aquí vamos a estar informando mucho sobre lo que están diciendo en PlayStation. Continuando con las noticias, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el Wii U y se le preguntó al vicepresidente de la compañía de Nintendo aquí en América qué es lo que estaban pensando ellos. Como todos hemos estado escuchando, PlayStation y Xbox quieren poner algo en las siguientes consolas para no poder jugar los juegos usados, pero se le preguntó a Nintendo, a este vicepresidente, si ellos van a poner eso en la nueva consola de Wii U y él definitivamente dijo que no habían pensado en ponerle nada de eso. No tienen nada concreto para poner eso en la consola Wii U, así que no nos podemos preocupar por eso, señores, porque vamos a poder jugar juegos usados en lo que es la Wii U. Siguiendo con las noticias sobre estas compañías, vamos a hablar un poquito sobre este documento que se ha filtrado en todo el internet y por todos lados anda dando vueltas, es sobre lo que es el Xbox 360. Supuestamente anda un documento ahí que lo escanearon o lo hicieron ahí, pero tiene una fecha que fue en el 2010. ¿Qué es lo que dice el documento? Son los que podemos ver cosas que pasaron en el i3, como por ejemplo Smart Class, que es interactuar con tu teléfono y lo que es el Xbox 360. Por eso mucha gente tiene un poquito de credibilidad en lo que está diciendo acá, que es lo que más dice supuestamente el documento, es que se va a llamar Xbox 720, que la consola contará con Blu-ray 3D inactivo y va a ser 1080p. Va a tener salida de video flexible y soporte completo para Xbox. Así que va a tener muchas cosas como 4 GB de memoria y otras cosas más, muchas especificaciones que aquí en la descripción les puedo dejar todo si ustedes así lo quieren. Y supuestamente este documento es muy creíble por lo que se ha dicho que cosas que se pusieron hace en el 2010 se pudieron ver en lo que fue la i3. Por su parte Microsoft no desmiente ni dice ni CD no, pero lo único que ellos pueden decir es que el Xbox 360 tiene mucho recorrido, así que hay que seguir esperando más noticias sobre esto. Siguiendo con las noticias y la última noticia que les traigo es sobre lo que es el Black Ops 2 para PS Vita. Como todos sabemos en el i3 pasado ya dijeron que va a estar listo para lo que es en noviembre este juego para el Vita. Y muchas de las preguntas que ustedes me hicieron a mí fue si iba a ser igual o diferente o reducido y lo que pudimos investigar aquí con doble A es que va a ser completamente diferente la historia. No se sabe si va a tener nexos entre el Black Ops 1 y 2 o seguimientos, nada por el estilo. Lo único que dice ahí es que va a ser completamente diferente la historia. Así que hay que estar esperando muy buen juego para el PS Vita. Bueno señores, yo con esto me despido. Muy pocas noticias esta vez porque no hay muchas cosas que han estado pasando y ya subimos un par de noticias anteriormente en la semana. Gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer, ya lo eres.